Buenos días, bienvenidos a un video más a mi canal, esta es la vista que tengo enfrente de mi cama, me acabo de despertar, son las 8 de la mañana y pues como ya vieron en el título del video, el día de hoy voy a hacer un viaje exprés a mi pueblito, a mi ciudad, por decirlo de México, Tecati, entonces decidí grabarles mi estancia, mis días allá, quiero enseñarles un poquito de lo que fue el lugar que me vio crecer y no son todos mis más bonitos recuerdos, así que, quédense conmigo y sigan viendo este videito, los quiero. Amigos, ya llegamos a la central de Ciudad de Victoria y pues esta zona, como ya se terminaron las vacaciones, no hay nadie aquí, pero en cuanto a poquito vamos a comprar nuestro boleto con destino, aquí está, nos vamos a ir con los países, aunque no nos está pagando la mención, nos vamos a pagar los países. Hola, ahora sí ya me ven, oigan pues ya estoy aquí arriba del autobús, ya vamos directo para México, no sabe la emoción que tengo, porque la última vez que fui, fue en diciembre con mi familia, pues ahorita voy solo, voy en plan, en plan de asuntos personales, pero eso no quita, que voy con toda la intención de pasármela bien, a gusto, quiero tratar de documentarles todo lo bonito que es mi C-Cop y a los lugares en los cuales yo me divertía, esperamos también saludar a algunos amigos por allá, y pues bueno, gracias por estar aquí, me amo, y si les gusta este tipo de videos, de videoblogs, de mi vida diaria, o que es lo que hago, pues comenten aquí abajito, para que me guste y denle like a este video. ¡Hola! ¿Qué tal? Oigan, ya llegué a Jicotén, Carta Maulipas, y estamos aquí, estoy bien emocionado, porque pues todo, todo eso me trae muchos recuerdos, aquí atrás está el mercado, y pues bueno, ahorita más tarde les voy a dar un tour, para que vean tan bonita ciudad, estoy volviendo por la calle cerca, así que no se vayan, ahorita les sigo mostrando más. Ahorita les estoy dando un pequeño tour por todo el mercadito, oigan la verdad es que, como les digo que me emociona mucho venir aquí, porque está bien padre. Y pues bueno, les seguiré mostrando, pero ahorita me voy a ocupar un ratito, y ahorita les sigo mostrando. ¡Todo, todo, todo! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo están? Oigan, ya no se había grabado nada, porque la verdad, una, llegué a la casa y me quedé bien dormido, y dos, se me olvidó grabarles, pero ahorita pues vamos con rumbo a Ciudad Manta, Tamaulipas, a hacer una visita de doctor, y pues nada, ahí te cuento, pero me vengo escuchando. Y vamos aquí, en carretera. Oigan, este gallo siempre es protagonista en todos lados, siempre, siempre. Este, y pues bueno, aquí vamos, y les voy a presentar a mi prima, a Diadil. Ella es mi prima, el día de hoy viene conmigo, y pues miren por acá, el río, el canalito. Como ya saben, pues aquí andamos en Jico, y pues bueno, ahorita les voy a seguir grabando más videítos. El día de hoy tenemos una boda, a la que vamos a asistir, y pues bueno, nos voy a ver también otros amiguitos, espero que vayan, y pues, quédense aquí, sigan viendo el video, y entonces les voy a poner otras francesitas que viven en mi disco, que aquí están. Comenten aquí abajo si quieren, si quieren, ustedes también. ¡Suscríbete al canal! 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 Me echa miedo Ah Ah, muy bien Amigos, pues miren Aquí yo estoy enseñando Claro que me da un chorro de miedo Las vacas totalmente Ay, señores, mira el perro No, no, sí me da miedo Bueno, miren, miren, amigos Por ahí se ve el río Ahí está Y Es que, ay no, vean este Este pelo Así está Yo sé que ni me pela Pero se me queda viendo Pero sí me da miedo Ahí está el río, se ve bonito El cielo se ve bonito Se ve bonito la imagen Este Pues aquí es Parte de mi infancia Parte de lo que hacías Cada que venía de vacaciones Bajamos el río Un ratito Y está bien chido Porque pues aquí Bajábamos solamente Ahí está la casa de mi abuela De mis tíos Y bajábamos Y ahí está el río En corto Bien chido Cuando estábamos Bien morrillos Pues ahí nos gustaba Nos divertíamos un chorro Ahorita pues ya Le tengo un pavor Al río Pavor No me puedo meter Pero muy bonito todo Un poquito más Pero sí me da pavor ¿Ves lo bien? El perro Porque saben que me da mucho miedo El perro Ya está El perro Me queda bien Me queda bien No los voy a hacer Au Sorry Les voy a hacer un zoom Míralo Y pues Ahí está el río amigos Está bien padre Está muy bonito Se ve muy verde todo El agua se ve bonita Y pues bueno Esta es La vista Ahorita vamos a A seguir grabando Un poquito más Y pues Bueno Sigan viendo Este video Ya me bajé Aquí en el mercado Y Pues vamos Caminando para que lo conozcan Porque realmente es algo Que quiero que conozcan Y que Y que si vean Bien bien A detalle Aquí Pues están Todas Las carnicerías Adentro Aquí adelantito Están los tacos Que les digo Que son La tapatía Es muy ricos Muy ricos Y Y si Si los recomiendo La gente Que me sigue De aquí De De México Precioso Yo sé que Si Si los han probado A lo mejor No les parecen tan buenos Pero pues uno Que viene No tan seguido Si nos gusta Demasiados Los paquitos De aquí Muy ricas Muy buenas Y Pues nada Estamos Aquí grabando Hace tiempo Que me dejó De dar pena Grabar con el celular Pero es que Es algo que tengo Que hacer Para que ustedes Vean Que les guste Que les guste México Y pues bueno Ahorita vamos a ir A otro lugar Que les quiero enseñar Amigos Este es la iglesia Aquí está Bien bonita La gran iglesia Y pues al frente Está La Plaza Aquí Les cuento Que aquí nos veníamos A tomar Mis primos y yo A escondidas Pero nos veníamos A A A tomar aquí En esas banquitas Nos sentábamos Ahí nos sentábamos A tomar Aquí El plan De divertirse O salir Es Venirse a la plaza A dar la vuelta A sentarte A comer A tomarte unas cervezas Porque pues aquí Antes no te decían nada Yo creo que todavía Igual Pero Aquí nos veníamos Cuando es diciembre Se decora bien bonito Pero pues bueno Ahorita no No hay nada De decoración Este Y pues aquí también Se pone la feria Aquí también se pone la feria Allá es la presidencia Municipal Ahí está Es la que está viendo De este lado Y Pues es la plaza Como les digo Me traen un chorro De bonitos recuerdos Aquí La plaza ¡Gracias! Está bien bonito Siento que está Está un poquito seco Pero Bueno Bueno En esos lugares Pero allá ¿Dónde está Aquella gente? Está Está bonito Acá Mirad Allá Está Está Papo Y pues bueno amigos Aquí estamos en el río Aquí se Se le conoce Como el río O se llama El río Roble Roble No, ¿verdad? El Brossville El doble es uno De mi casa ¡Brossville! Aquí Aquí es el río Está bien chido Y hay palapitas Eso no estaba antes Pero Está bonito Aquí también nos veníamos A bañar Siempre que veníamos O también A tomarnos unas cervecitas Aquí Está bien chido Espero que les haya gustado O les siga gustando este video Si les gusta comenten aquí abajo ¿Qué les parece Jico? ¿Qué les parece Mi pueblito tan bello? Y comenten Si les gustan estos videos Para que yo los siga haciendo Porque Se los hice con mucho cariño Se los hago con mucho cariño Para ustedes Porque quiero que conozcan Pues bueno De dónde vengo Y ¡Ay! ¡Un perro! ¡No! Y Y espero que les siga Gustando Ahorita Ya Yo creo que Que grabó Algo Algo más De lo que vaya a ser Y pues ya Nos despedimos Pero bueno Espero que les siga gustando Entonces Ya estamos amigos comiendo O ya vamos a empezar a comer Y pues Miren Lo que vamos a comer Una gringa Tiene carne Tiene cebollita asada Y tiene repollo Finamente picado Está muy Muy bueno Buen día Oigan Disculpen esta cara De ojeras De ojeras Y de sueño Pero pues Son las Siete de la mañana Y pues como vieron Ya vengo arriba del autobús Yo voy para Yo voy para Para mi casa Para Ciudad Victoria Y después Yo me voy para Montoya Pero Solamente Quiero agradecerles a todos Por sus mensajitos Espero que les guste este video Porque se los hago con mucho Con mucho cariño Este video Este video para mi Va a significar demasiado Porque Les estoy mostrando Un cachito de mi corazón Y todo lo que significa Para mi Jiko Entonces Espero que les guste mucho Espero que disfruten mucho Las imágenes Que hayan disfrutado mucho Este video Y Pues No me queda más que agradecerles A todos Por tan bonitos comentarios Y mensajes Espero que les guste este video Si les gusta Que les haga ese tipo de cositas Coméntenos aquí En la parte de abajo Y Y dime que tal te pareció Y si está bonito Técnico Se te fue meterte al río Y Y esas cosas Muchas gracias Por Por todo Te mando muchos besos Y No te olvides De suscribirte También Suscríbete aquí En la parte de abajo Que hay un puto que dice Suscribirse Le das Y ya Y Siganme en mis redes sociales Te amo Bye Técnico